Durante 2022, la Secretaría de Educación de Guanajuato cesó de manera definitiva a 29 personas de su puesto en instituciones educativas por cometer algún tipo de violencia o abuso sexual, y en lo que va del año solamente se ha abierto una carpeta de investigación. Esta es en contra de la directora de la telesecundaria número 17, ubicada en León, por ejercer presunta violencia en contra de estudiantes. Poco antes de las 8 de la noche de ayer miércoles, un presunto asaltante fue ejecutado a las afueras de la Torre 500 en la colonia Jardines del Moral. La Secretaría de Seguridad Pública de León notificó que la noche del miércoles, varios hombres ingresaron al edificio y con armas de fuego amagaron a empleados para someterlos. Un oficial de policía que estaba en el lugar repeleó la agresión. Con motivo del Día del Amor y la Amistad, Lacan Irak reportó muy buenas ventas, reservaciones y restaurantes llenos. La presidente de la Cámara en Guanajuato, Helen Anaya Sandoval, agregó que para ser un día entre semana fue muy productivo económicamente.